Por este noble suceso, tenemos el pescoés. Yo no soy quiteña, pero amo mi ciudad maravillosa. ¿Dónde naciste? Que hagan un inventario de todo porque está la lluviera aquí. Y van a desaparecer varias botellas. ¡Ladies Blue! Llega gracias al auspicio de... ¡Ladies Blue! Llega gracias al auspicio de... ¡Ladies Blue! Llega gracias al auspicio de... ¡Hola con todos ustedes! ¡Bienvenidos! Aquí estamos las Ladies en un lugar espectacular. JW Marriott para vivir una experiencia a otro nivel. Restaurante, raíces que nosotras creemos... ¡Macayón! Que puede ser nominado para una estrella Michelin. ¡Con total! Bueno, yo quiero agradecer a Milú Espinosa. Es su colección de... ¡Arred City! ¡Miren ustedes! ¡Nos encantó estos ángeles! Milú es de las mejores diseñadoras de moda del país. Y tenemos la suerte ya de en tres programas consecutivos tener esta ropa maravillosa. Así que, Milú, un beso muy grande para ti, amiga amiga. ¡Gracias! Y qué mejor que estos outfits acompañen unas lindas joyas. Y tenían que ser de Lenay. Miren el corazón que tiene la party. ¡Por fin con un corazón! ¡Por fin con un corazón! ¡Encontró el novio! ¡No me entiendes! ¡Ese es el corazón! ¡Miren la Juliet! ¡Ya saben de quién! Y no pueden faltar los míos. ¡Vean esta belleza! ¡Lindo! Son joyas de oro de 18 quilates hechas a mano con amor. Bueno, chicas, hoy vamos a tocar un tema de verdad que me encanta. Y es, ¿qué es lo más lindo de Quito? ¡Todo! La ciudad más linda del Ecuador. Para mí, es la más linda. ¡Una de las más lindas! ¡Una de las más lindas! ¡Una de las más lindas! ¡Todo, amigas! ¡Nos de las más lindas! Hoy vamos a tratar de hacer lugares como el Panecillo, la Plaza Grande, la Ronda... ¡El Panecillo, la Plaza Grande! ¡Todo! Porque Quito es para mí. Y si tú estás en cualquier parte del Ecuador, tienes que venir acá a Quito y visitar el J.W. Marruz, donde aparte de eso hay tours por toda la ciudad para que te muestren la belleza de la capital de todos los ecuatorianos. Bueno, ¿y qué les parece si llamamos a nuestro compañero de vida, que va a ser el día de hoy, el Chef Orlando? ¡Bravo! ¿Qué vamos a tener hoy, mi querido Chef? A ver. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por visitarnos esta noche y el día de hoy, que es aquí en Raíces Sudamérica Fine Cuisine, a vivir una experiencia gastronómica inigualable. A mí me dijeron que venga sin comer, yo he venido sin comer. ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Y sin beber! Totalmente, les invito a un viaje gastronómico que vamos a tener por toda Sudamérica, a través de un menú degustación al estilo de Raíces Sudamérica Fine Cuisine, y también con una cata especial de espumosos en la estacaba de vinos. Yo no sé qué es lo que me gusta más, si la degustación de espumosos o la comida que voy a probar. Creo que las dos combinaciones van a ser perfectas. Bueno, chicas, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro chef? ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo estar aquí con mis amigas! Vamos a compartir algo sensacional en el restaurante Raíces del JW Marriott. Pero, chicas, antes de comenzar a comer yo quiero preguntarles algo que a mí me da mucha vuelta. Ecuador es un país maravilloso, tenemos de todo, pero yo me siento orgullosa de ser quiteña porque aquí en Quito los lugares que nosotros tenemos son mágicos. Por ejemplo, Carlita, ¿cuál es tu lugar favorito de Quito? Tengo muchos, pero me encanta ir a pasear al Panecillo. Es lindo, porque la vista de ahí es sensacional. Me encanta el Panecillo. ¿Tú, Patita? Ay, también como Carlita, un montón de lugares. Yo no soy quiteña, pero amo mi ciudad maravillosa. ¿Dónde naciste? Yo nací en Argentina. Pero he vivido toda la vida en Quito. Claro, yo tengo una solidaridad ecuatoriana y he vivido básicamente en Quito. Y yo creo que uno de los lugares que también me encantan porque es como que te sientes en dos hemisferios es la mitad del mundo. Y es un lugar súper turístico y hay varias cosas que se pueden hacer ahí. ¿Cierto es eso, no? ¿Y energéticamente? Energéticamente es maravilloso. ¿Y vos, Yuli, mi colombiana favorita? Yo tengo una anécdota hermosísima y es que cuando yo llegué a Quito, o a mí me tocaba vivir en Quito o me tocaba vivir en Lima. Y cuando llegué a Quito, gracias a Dios, vi este cielo tan hermoso que nunca más, el color azul más intenso y realmente me enamoré de Quito. Pero uno de los lugares que más prefiero yo es Papayata, me parece hermosísimo. Es muy cerca, es divertido, hay hoteles lindos y la pasamos con la naturaleza viendo estos volcanes, es maravilloso. No, las aguas termales de ahí. Yo, por ejemplo, de mis lugares favoritos de Quito, que para mí son, tienen una magia, tiene su duende, es el centro histórico. Sí. Irte el recorrido de todas las iglesias, la calle de las siete iglesias, solamente una calle y siete iglesias. Deberíamos hacer ese recorrido. Deberíamos hacer el recorrido. Yo he hecho, por ejemplo, el recorrido de la maratón, que es de las iglesias, la ruta de las iglesias de la noche. O irte, no sé, a la ronda. Qué cosa más bella, las diferentes plazas. Bueno, chicas, vamos a seguir hablando de nuestra ciudad maravillosa. De nuestro Quito hermoso. Pero también vamos a disfrutar. Gastronómica. Bueno, invitamos a nuestro chef principal. Hola, chef. Un aplauso. Hola, chef. Hola, chef. Bienvenida a la restaurante Raíces. Nos especializamos en raíces autóctonas de Sudamérica. Investigación, la preparación, pero llevado a alta cocina. Wow. A empezar nuevamente a nuestros orígenes. Qué delicioso. Nuestro lema principal es dar el orgullo y dar el valor al producto. Y qué más que empezar ahorita con esto. Uno de los mejores platos del Ecuador nombrados ahorita, como de las mejores sopas del mundo. El zancocho. El cebollado. El cebollado. ¡Qué rico! Ya te iba a decir el puchero. El cebollado, ¿en dónde se origina? Gracias. ¿Tienes idea? ¿Es en la costa? A ver, el cebollado tiene una amalgama muy extensa en la cual viene costa y cierra, por eso los preparamos diferentes. Viene de mucha investigación. ¿Por qué? Porque una de las principales creaciones de este plato, como dicen ahora hace plan, es toda la zona indina pesquera, donde empieza la pesca. Y cómo se empieza a preparar. Empieza también en la parte de la costa y comienzan sus variedades. ¡Increíble! Huele, huele, por Dios. Ojalá pudiéramos oler, ¿no? Oye, pero esta es una receta un poco modificada por Marriott, o es la receta original del encebollado. Receta original. Así que huele, huele mucho más intenso, mucho más rico. Es que eso es lo que van a hacer. Como ven, el ambiente y todas nuestras preparaciones son elaboradas específicamente y cocinadas con material de barro, fuego directo. ¿Por eso es del olor? Por eso es del olor y concentración. ¡Ah! El restaurante también huele así. Exactamente. ¿Hay como venir un día de estos a meterse a la cocina para ver? ¿Vas a cocinar poquita? Te digo feliz de la vida. Yo con el Orlando me voy hasta el fin del mundo con la cocina. ¡Qué chef más maravilloso! Yo también cocino. No. No, no, yo sé. A mí los postres. Sí, pero yo llegué a tu pocho y tú no. Se está peleando. Los dedos, los dedos. Los dedos. Los dedos. Te amo, Pat. Los señoritas que puedan ver. Muchas gracias. Encebollado tres regiones. ¿Por qué tres regiones? Van a ver que se encuentra con un filigrama hecho de pan que le comen a la costa. Un chip de plátano que lo comen en la parte también más de la costa norte, que estamos más de la altura y van a ver que tiene también unos mini, lo que se refiere, brotes que se refiere también del maíz. Van a tener todos esos sabores puestos en el cebollado. Y también el sabor tiene un acidez, ¿no? Como un picante. Como limón, limón. Exactamente. Cuando ven en la torre y comienzan a desarmar, tenemos el atún, tenemos la yuca. Y hemos hecho la nueva cocina, ustedes ven unas esferas. Son unas esferas que hemos hecho de cebolla acidulada con la parte del limón para tener todo el concepto dentro de un solo bojo. Parece caviar, pero es de cebolla. Es un caviar falso. Está maravilloso. Chef, gracias. Delicioso. Que lo disfruten. Bienvenido. Gracias. Bueno, chicas, hablando del cebollado. Yo he probado cebollados en varias regiones del Ecuador. Son diferentes. Son diferentes. Esta es la más rica que he probado. De todas las que he probado, esta es la mejor. Es gourmet, claro. Es alta cocina, ¿no? Pero de todas maneras. Sí. Porque solo en raíces. Realmente delicioso. O sea, es otro sabor, totalmente diferente. Y es una mezcla de dice de las tres regiones, ¿no? Qué lindo, qué rico. Y fíjate, Patti, que lo más lindo de todo es que este restaurante se llame Raíces. Porque cuando nosotros tenemos el significado de raíces, lo que dice es nuestros ancestros, nuestra tierra. La tradición. La tradición. Esto es hermoso que un restaurante de alta cocina se llame así, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo que confesarles que muy poco me gustaba. Hasta el cebollado. El cebollado. El cebollado. Pero este, este está maravilloso. Oigan, chicas, cuando ustedes van por el centro histórico y caminan por ahí, acuérdense que nosotros somos el primer patrimonio cultural de la humanidad. La primera ciudad en el mundo en ser proclamados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ustedes cuando pasan por el centro histórico no sienten una magia especial como para invitar a la gente nacional a que venga a conocer Quito, venga a conocer nuestro centro histórico y por supuesto se espere en el JW Marriott. Además, Maquita, se te olvida decir que es el centro histórico de Sudamérica más grande que hay, ¿no? Y mejor conservado. Y mejor conservado y además compite con centros históricos como el de Lima, como el de Bogotá, que son espectaculares pero son pequeños. Así es. Aquí tenemos casi que un barrio de centro histórico, ¿no? Y tiene su encanto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora han lanzado que los miércoles en la tarde puedes ir a visitar el centro histórico. Así es. Sin ningún problema. Con el metro de Quito. Utilizando el metro de Quito. Están haciendo que los miércoles vaya la gente y hay cantantes en las calles. O sea, súper, súper lindo. Sí, totalmente. Gracias. Sí, otra cosa linda son las iglesias. Ustedes pueden contratar un tour por las iglesias, como decía Maca, pero además se meten a las iglesias, pueden ir a subir a las cúpulas. Ustedes no se imaginan lo emocionante que es ver eso. Uno dice cómo habrán trabajado todos estos artesanos, todos estos obreros hace tantos y tantos años y cuánto tiempo. Entonces, yo creo que eso es lindísimo. Hay tantas cosas que ven en Vistos del Centro Histórico. Hermenga Chef, cuéntenos. Delicioso. Delicioso. Algo para completar esta experiencia que lo presentaron. Uy, sí me faltaba eso. ¡Uy, qué listo! Para que puedan recibir este plato exquisito. Gracias. Vamos a hablar un poquito de este vino desde Paso de las Rusias, del norte de España. Es un vino muy peculiar que va acompañado perfectamente con los mariscos. ¿Por qué? Porque los viñedos están cerca del mar, a pie del mar, y todas estas virtudes de generosidades, el viñedo ha captado. Y vamos a nosotros a compartir perfectamente con lo que es este plato que tenemos nosotros aquí. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Antes de que nos terminemos, por favor. Por supuesto. Esto es perfecto. Nosotros hacemos un... Por favor. Y vamos a ver las virtudes que tiene este vino. Qué rico. Es que es... Huele a mar. Cuervo. Playa. Es... Concha. Yodo. Salud, chicas. Ay, yodo totalmente. Salud. 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 Primero la comida. Luego el vino. ¿Vale? Y vamos a ver esos cambios muy fuertes que vamos a sentir en boca. A veces no lo hacemos bien pero ese digamos como serían los pasos, ¿no? Luego el vino. Y va a haber ese conjunto perfecto de lo que es la bebida y la comida. Perfecto. Felicioso. A vosotros. Gracias. Un rosavito. Exactamente. Como una mantequilla. Limpia, perfecto. Increíble. Sí, total. ¿Cómo era el dicho? Por este noble suceso, remojemos del pescozo Así decía mi tío Belisario ¿Qué le manda? Un beso a mi tío Belisario Gracias, que disfruten Muchas gracias Seguimos con esta maravilla ¿De cuántos tiempos, Chef? Vamos a disfrutar ahorita una cena corta de cuatro tiempos Cuatro tiempos, ok Ahora vamos con el segundo Es un intermedio que vamos a hacer Que es para limpiar el paladar después Es exquisito encebollado Un sorbet de naranjilla Pero bien, van a ver lo que va a poder Va a ser aquí Vamos a flambearlo con licor de chuchuazo ¿Qué significa el chuchuazo? El chuchuazo es un licor ancestral Que se mantiene aquí en el oriente ecuatoriano Que es directamente extraído Pero de él ¿El chuchuazo es de qué? Básicamente es de la hoja De la planta Se llama el chuchuazo de infusión Tenemos varios tipos de plantas de infusión Algunas son un poco más fuertes alucinógenas Otras no Entonces en estas ya Esta no es alucinógenas No, esta no nos va a tener así Yo ya me estaba ilusionando Yo también, che No es el del Pero tiene un nivel de alcohol ¿También? No No es de la variedad No es de la variedad Ok Entonces estamos salvados Oye, me encantan las tacitas Es como tomarse un tíntico Como decimos en mi país Un tíntico Hermoso Gracias Además sorbet de naranjilla Es típico nuestro ecuatoriano La combinación de sabores Que van a tener ustedes aquí Va a ser fantástica Muy bien Muchas gracias ¿Qué significa tener el pétalo ahí? Son las rosas ecuatorianas Rosas ecuatorianas Tienen unión entre sierra y oriente Cuando te ven ¡Qué lindo! Comenzamos a subir del oriente Comenzamos a ver mucho el tema también De las plantaciones de rosas Claro que sí Y esto es naranjilla Eso es naranjilla Entonces para ahorita reposas en una canadilla Entonces te invito a que prueben Gracias Gracias Parece helado ¿Es cierto que es como helado? Es un sorbete Es un helado Es como un helado de paila Viste que la Ginette lo rateó de chiquita Oiga, chicas Le vamos a invitar a salir del país En chuchugas Pero de verdad Yo nunca No sé si he probado o no esta chuchugugasa Pero queda perfecto ¿Es cierto? No, no, perfecto, riquísimo El licor es súper suave Eso se llama lulo No, se llama naranjilla No, naranjilla Eso para mí es lul Pero vos eres ecuatoriana Claro Porque has vivido años Entonces es naranjilla Y parece helado Helado de lulo Helado de lulo Es que las frutas que hay aquí en el Ecuador No hay en ninguna parte del mundo La variedad que tenemos Es una locura Por eso es que todos los platos Que son ecuatorianos Y toda la variedad que nosotros tenemos Son únicos de nivel mundial Nuestra gastronomía es única ¿Puedo ver más alto? Sí Pero un ratito ¿Les parece si les interrumpo? Por favor Para ver si el sommelier nos viene A dar algo más No, todavía No, este es el sorbete Pati, no seas alcohólica Qué horror Para el sorbete también tomemos algo Claro que yo estoy de acuerdo con la pati En un sitio tan lindo como este Salud, chicas, con agua para el sorbete Gracias, Pancarena En un sitio tan lindo como este Realmente uno viene a disfrutar De disfrutar Con una buena cena Una buena comida Unos buenos tiempos Unos buenos vinos Exacto Y en amigas, con amiguitas lindas Que las amo Salud, salud Salud Amigas o compañeras de trabajo A la que a ella no le gusta brindar así Ya no decimos amigas Sino compañeras de trabajo Compañeras de trabajo Las compañeritas Que nos traen Ay, gracias Como siempre Hemos preparado Lo hice Sudamérica Fue inclusive Un beso anticuchado Algo especial para ustedes Que viene cargado de mucha magia Por favor Que delicioso Eso viene muy del Perú Básicamente Oh Wow ¿Y qué es eso que se aprendió? Es un papel flama Muy orgánico en esa parte Que es para la parte del show Porque vivimos una experiencia Unir a raíces Vivir una experiencia Con toda la situación orgánica El aroma La visibilidad Los sabores Y disfrutar todos los sentidos Me encanta Bien, gracias Vamos a hacer una combinación Ahora con un Pinot Noir De las bodegas Blancas Uy, qué bonito Primero usted recomienda Una Una pequeña parte Un poco de pulpo Y ahí sí Lo estamos sirviendo Un Pinot Noir Fresco Como debería ser ¿Vale? Porque es uno de los complementos Perfectos del Champagne Claro El Pinot Noir Así es Son tres uvas Para complementar un Champagne Que es Moëcha Charbonnet Pinot Noir Y Pinot Mon Entonces Si nosotros tenemos aquí Este vino fresco Va a saber mucho mejor Y va a tener muchas virtudes Pruérenlo por favor Primero las piernas Vamos a ver las piernas Vamos a ver Hablaríamos de glicérico Ok De acuerdo Vulgarmente se llama Miren, miren Ahí está Es untuoso Es muy untuoso Es tipo No, Juliette Yo ya no le voy a dar más Como tipo Ya no le doy más a la Juliette O sea, no es tan maduro Gracias, amiga hermosa Es muy maduro Pero no es Por eso Eso le decía No es tan maduro Por favor Más fresco Más fresco Más fresco Para que combine Con maja Perfectamente ¿Y qué temperatura Está frío? Está frío Estamos teniendo a 8 grados A 8 grados ¿Qué resalta más? Claro Porque si nosotros Tomamos un Pinot Noir A temperatura ambiente De bodega Digamos 17 Que son lo normal 14 grados Por ahí Va a ser muy drástico Pero solo este vino Se puede tomar a esta temperatura El Pinot Noir Solamente el Pinot Noir Qué rico, chicas Muy rico Salud Salud, salud Qué belleza Qué rico Salud, compañera Es clarito, ¿no? Es un vino, claro Compañeritas Compañeritas Examiguis Examiguis Ahora compañeras de labor Yo les voy a confesar Que las traje a comer aquí A este Al mejor Gracias Muchas gracias Te quito Para reconciliarnos Porque estamos bravas todas Estamos peleando Estamos bravas Bravas se ponen los animales Estamos enojadas Enojadas Pero ya estamos de buenas Ya estamos de buenas Ya el trago lo aguanta todo Están muy disgustadas ¿Saben qué pasa? Te dicen que hablo mucho Entonces ahora estoy calladita Y la patita Estamos castigadas Qué rico Eso yo como No hablo El vino del pulpo Perfecto 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 Yo creo que tenemos que hacer más programas en el marzo y comiendo en todos los restaurantes No, no, no Si yo estaba de dieta Julián Cuidado con la flor Sí te puedes comer la flor esa, Julián No, no, no Cuidado No voy a comer flores Sí te puedes comer Esa sí te puedes comer Y las hierbitas de aquí también En serio Te juro por Dios Todo lo que se pone en el plato Se puede comer Es una norma de cocina Aprendimos Aprendimos Aprobado Está deliciosa Además la salsa tiene un poco de picante Pero está perfecto Pero está perfecto Mueve 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 Gastronómica Su belleza de horno Por favor ¿Y qué tenemos ahí, Chef? Listo En nuestros viajes a Sudamérica Hemos llegado a la parte de lo patagónico Un cordero de estilo patagónico Que vamos de ahí Actualmente es Un puré de manzana verde Que de hecho Una papa Qué rico Un cordero totalmente ahumado Totalmente ahumado Pero con palo santo Hemos hecho un matiz Un poco de palo santo Y también es con un poco de hierba de manzana ¿Y hierba de manzana? Recordemos en esa parte Vamos a Sudamérica Y es donde mejor Se envíe de cordero Por las planicias patagónicas Claro Mi tierra, por favor Les invito para que perciban ese aroma Que me tiene ahorita en esta parte A ver, ¿cómo es? Uy, qué rico No podemos estar de lado Siempre es poder combinado Con el siguiente vino Delicioso Qué rico Gracias Chef Qué delicioso Qué delicioso Este rato sin palabras Estamos disfrutando Esta comida tan maravillosa Y llegó el vino Pero qué mejor Vamos a compartir ahora Nosotros un merlot Con el cordero ¿Vale? Hermoso vino Merlot Merlot De la Patagonia Casi, casi Un poco más de vino Gran vino este Tenemos nosotros un merlot Para el cordero En sí El cordero tiene Su toque de carne Un poco fuerte ¿Vale? Perfecto Está delicioso Tenemos nosotros aquí En lo que es el chimichurri También un traje Para la carne De los asados Un poco fuerte Tenemos la salsa de manzana Y venta Pero hay que dejarle respirar un poco Respiramos un poco Exacto Que respira un poco Este sí es temperatura Que de 13 grados Temperatura de bodega De cellar Digamos De cellar Este es tan frutal Pero es príncipe Es uno de los vinos más Finos Terciopelados Me encanta Induosos Digamos un merlot Goloso Es de Mendoza ¿Vale? Mendoza ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Mmm Qué rico vino Oye, las que bebemos Somos vosotras Me encanta Es dulzón Esta cepa Merlot es Básicamente Argentina ¿No es cierto? Bueno, tenemos en algunos países Pero les comento ¿El origen? El origen Francia Pero no todos los países No todos los merlots Son iguales Claro Los pueblos de California Pueden ser muchos mejores O los de Chile O los de Argentina Bueno, no, perdón Los de Argentina Bueno, que disfruten Gracias Esto sí me encanta Porque todo está en su pulpo El pulpo en su pulpo El cordero en su pulpo O sea, me fascina Muy bueno Estoy feliz de estar aquí Muy rico Realmente cachetí ¿Por qué solamente a ella? A ver, yo también estuve en ese programa Explícale por qué Explícale por qué ¿Saben qué, chicos? Les tengo que comentar Este es mi último podcast De verdad, de verdad Yo pensé que iban a decir ¿Por qué saliste de Máster Chet? Yo prefiero los enemigos Los enemigos de frente Que esos que dicen Son amigas Así que Salud porque es mi último podcast Mati ¿Tú estuviste en Máster Chet? Yo no les amo, la verdad Es hermosa Tuve una caída Me fracturé la rodilla Tuve que volver Si a mí me consta Se cayó Se cayó De la maca De la maca Se cayó de la maca La caída de la maca La caída de la maca De la maca, digo No de la maca Bueno, chicas Yo sí les voy a preguntar Algo técnico Y es Este cordero Está en su punto Quiere decir Tres cuartos Sí, claro Por supuesto Tres cuartos Y medio El cordero No, el cordero Es tres cuartos Pero Sí y no En la Patagonia De verdad, de verdad A mí no me gusta Pero sí Es medio Término medio A mí me gusta más Pero así Yo todo A mí me gusta más El cordero he probado así Tres cuartos Tres cuartos Es así Tres cuartos Sí, no es cierto Pero en el sur Sí es un poquito más Más rojito Pero justamente La recomendación Si es más rojo No se adquieren La parte de los chops La parte que se come Un poco más tierna Más rugosa Es en la parte Cuando se hace paletas O se hace pierna de cordero Lo recomiendo Ah Ahí será el secreto Claro Entonces es perfecto Tres cuartos Eso no se come Eso no se come Fantasía en lo que se refiere Es especial Va acompañado de algo Muy particular Que me van a ayudar Ahorita Compañadas para que puedan Nosotros Qué belleza Qué belleza Es una experiencia Para poder manejarlo Vamos coco mutais Es un helado de coco Que se encuentra Fenatizado Como un gel de naranja Y unos matices Como le habíamos hablado Raíces sudamericanas Una experiencia En todo sentido Chef, Orlando ¿Es el sachainching Este que está afuera O parecido? No, parecido Son semillas De la pepa de cacao Ah, es la pepa de cacao Qué belleza Porque el rato Que ustedes prueben Van a ver En esa conventura También tienen aquí Sus católogos Perdón, pero Hay que oler esto Las bolitas Esto es de nitrógeno Qué rico Delicioso Por favor, tome foto ¿Te puedo tomar una foto? Yo te voy a tomar una foto ¿Ya? Y esto va acompañado también Con algo para que pueda ser Bajativo Qué hermoso ¿Qué tal como vamos chicas? Está delicia Delicioso Delicioso Bien, vamos a tener algo Esa costrita Algo muy Como tenemos cacao Poco Muy nuestro Original nuestro De Sudamérica ¿Qué mejor? Un vino dulce Ay, qué rico De hecho en la mitad del mundo Ese vino es muy rico Espíritu Espíritu del Ecuador El espíritu del Ecuador ¿Qué es? Espíritu del Ecuador Que es un licor Que está como una maceración Con frutos Que son de Muy originales A frutas De la mitad del mundo La manzana La pera El uranus Todas esas frutas Muy exóticas De la mitad del mundo Banano Piña Dulce Perfecto Combinación Para el helado Qué delicia Y usted puede ponerle esto También con un poquito De hielito ¿No es cierto? Queda bien rico ¿Cómo podemos hacerlo con un poco de hielo Frappe Y zumo de limón Fresco Y quedaría perfecto refrescante Qué postre más sensacional Usted no tiene que sacarte una duda a mí Por supuesto Por qué razón Los postres siempre van acompañados de licor dulce ¿Cuál es la razón? Necesita algo, un complemento Que le ponemos nosotros el licor dulce Hay otras reposterías que se abarcan mucho el dulce Son muy fuertes En cambio aquí no Un vino maravilloso para postres es el vino que tiene Botrytis Que es una locura Que es un dulce El Botrytis es un hongo Que viene del mar Que viene justamente con la marea Y contamina a la uva Con este hongo Que se llama Botrytis Y queda un sabor maravilloso Esos son los mejores vinos para postres Porque es dulce, dulce, dulce Pero no empalagoso Pero bueno El espíritu del Ecuador también le queda perdurado Claro que sí Para algo postre que estamos disfrutando más Es de la fruta Perdón Pero usted Oiga Huelen chicas Esto es Y es como sedoso Parece sed en la boca Este espíritu del Ecuador Es maravilloso Delicioso Muy rico Nunca has probado Sí, pero no creo que este es Este es un poco Espíritu del Ecuador Curazno No Curazno Muy durazno Espera Espera Piña Qué cosa más deliciosa Qué cosa tan rica Es delicia Una delicia Y cuando llegamos El espíritu del Ecuador A otro país Se quedan locos ¿Maracuyá no tiene? Puede ser No lo siento yo Pero puede ser Puede ser Pero piña es total Piña es total Durazno Frutas tropicales maduras Totalmente Sí Frutas tropicales maduras Cuando salgo del país Y voy a visitar amigos Lo primero que les llevo Hoy es una botella Espíritu del Ecuador Porque me parece que es una cosa Muy rica Que se Oye, pero puedes irme a visitar a mí En mi casa Claro Y me puedes llevar Espíritu del Ecuador Un sitio donde definitivamente Tienen que quedarse Es del JW Marley Así que vale la pena Muchas gracias Wilson Por esa experiencia fantástica Que hemos visto Que hayan disfrutado De esta corta experiencia En Raíces Recordarles que aquí en Raíces Tenemos muchos viajes gastronómicos Que continúan ¿Sí? Menús más extensos Che, usted tranquilo Usted nos avisa Y nosotros venimos A todas sus experiencias gastronómicas Un aplauso Recordemos algo Que todavía no termina Vamos para allá Vamos para la cava Exactamente Vamos a un menudo De gustación Una cata Para que puedan disfrutar Este cierre del viaje En Raíces Sudamericanas Gracias Che Gracias 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 a vosotros Delicioso Yo termino mi postrecito Y me voy a cualquier lado Ay, qué rico Chicas, ¿qué les parece Si hacemos un brindis? Salud 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 Qué experiencia Aquí en Raíces Uno de los restaurantes Más lindos Donde se comen Muy bien Y sobre todo En un hotel De primera categoría Como es el JW Mar Pero Agujante Y no se despida Que la experiencia continúa Así que vamos a irnos A la cava Donde hay Más vinos Más degustación Un poquito más de comida Pero yo todavía No me acabo el postre Así que Los vemos en un minuto Salud Salud Dale a tu familia El elixir Para una buena salud Con el citrato De magnesio Only Natural Único 100% puro Y elemental Si es Only Natural Es de calidad Ya disponible En Farmacia Santa Marta Tiendas Only Natural Y principales centros naturistas del país Hola Bienvenidos a Suite Estetic Hoy con las Lady Room Y Carlita Semanate Vamos a realizar La colocación de toxina botulínica Para esas molestas arrugas de expresión Acompáñame Carlita Bella Estás espectacular Muñeca Pero creo que ya se nos sacó el botox Ya Cuatro meses me dura el botox Vean Ahí estoy Ahí estoy Estoy con todas las líneas de acá Y acá también Ponte bravo a mi vida No puedo Esa casi no se enoja Pero eso sí Re sueña El otro día Te estaba escuchando Y me daba mucha risa Porque te reías Y te reías Y te reías Digo Pero es que así no hay botox Y aguanta Sí, es verdad Vamos a hacer Esta muñeca Que es una técnica Realmente que no Muchos la realizan En el cuello En las bandas platismales ¿Puedes hacer esto amor? Eso Vamos a hacer una técnica Que se llama Nefertiti Lift Con Carlita Que me encanta hacerle Y esto le va a ayudar muchísimo Para estas banditas Pero la Nefertiti Me falta aquí El abanico Eso Todavía Quiero ver Cómo está esto Del mentón Vamos a poner Unos puntitos También aquí En el mentón Para el empedrado En el mentón Para que se vea Más relajado El mentón Y se vea Más estilizado El rostro Podemos colocar También aquí Vamos a hacerte Un full botox Pero de una manera Tan Tan bonita Que Se te vea Natural Y que conserves Tu expresión Siempre pregunto a mi Lore ¿A qué edad Uno debe ponerse votos? Yo por ejemplo Me pongo desde los 30 años Ya llevo 19 años Poniéndome votos Religiosamente Chócale Yo voy 20 ya El otro día estaba haciendo cuentas Porque yo tengo 47 años Y empecé a los 26 años Yo a los 30 Yo empecé a los 30 Pero a qué edad Tú aconsejas Empezar a ponerse votos Mi vida Esa es una pregunta linda Me encanta Porque no hay una edad Hay la necesidad Yo empecé a ponerme Porque aquí tenía yo Un fruncido Que no podía más Y eso hace Que te aumente la edad Cuando tienes estos fruncidos Desde jovencita Y yo me colocaba A los 30 años Mi papá siempre me decía Te voy a poner aquí Una cinta scotch Deja de fruncirte Me decía Y yo Papá no puedo Y a los 30 años Cuando me pusieron el votos Mi papá me queda bien Dice Si ves que Si has podido Dejar de fruncirte Y era el votos Bien Bien creyente Que ha sido Ay Dios Estamos poniendo Botox Marca Botox Porque botox Es una marca Carlita La toxina botulínica Ese es el nombre De la toxina Pero botox Es una marca Entonces estamos poniendo Botox Carlita Linda La toxina botulínica Hace efecto en 3 días Y hay que esperar Hasta 15 Para hacerte un retoque Así que nos vemos En 15 días Para ver cómo estás Muchas gracias Yo estoy feliz Con mi botox Lo pusimos Por todas partes Donde era necesario Hasta por acá Trabajamos con diseños Y piedras exclusivas Nuestras piedras preciosas Y semipreciosas Son únicas Ya que son talladas Y cortadas exclusivamente Para sus creaciones Transformamos Encantadoras piedras preciosas En exquisitas obras de arte La naturaleza Nos brinda Una gran variedad De piedras Con tonos que se acoplan A las nuevas tendencias Nuestro equipo de diseño Y nuestros proveedores De piedras Nos permiten Ofrecerte Y garantizar Una creatividad Que solo encuentras En Lenei Durante el proceso De diseño Dejamos que nuestros Diseñadores Jueguen con su imaginación Para crear joyas Únicas para ti Un cliente Lenei Tiene el orgullo De decir Que sus joyas Son únicas Y no hay nada Exactamente igual Para continuar Con nuestra experiencia Ya comimos riquísimos Raíces Y ahora estamos En la cava Y por supuesto Vamos a probar Y vamos a hacer Una degustación Con todo lo que es Shandón Yo ya dije Que Que hagan un inventario De todo Porque está la Julieta aquí Y podría desaparecer Varias botellas No, pues esas son Nuestras De cada una Pero bueno Bernardo Que es de Shandón Nuestro representante Le estábamos diciendo Que todo lo que se pone En la mesa Se bebe O se come O se bebe Así que Así es Ese es Nuestro Sobelía De Shandón Sí, bueno Muchas gracias Chicas Qué gusto Hoy Quiero Guiar esta cata Es un honor Para Shandón Tenerlas a ustedes Como invitadas Y sobre todo Que puedan degustar Nuestra línea De Shandón Más Premium Y que Tengan una experiencia Sobre todo Que vivan la experiencia De Shandón Sí Bueno Comentarles un poquito De Shandón Cómo nace De dónde proviene Siempre es importante Ir al origen Shandón Pertenece al portafolio Más lujoso Del mundo Que es Louis Vuitton Moet Genesie Y La casa De la cual Nace Shandón Es la casa Moet Shandón Que nace en 1743 Sí Fundada por Claude Moet 226 años después El presidente En ese entonces De Moet Shandón Que es Robert Jean de Boguet Decide Internacionalizar El espumante ¿No? Como antes era una bebida Muy de nicho Lo que quiso hacer Es que llegue a todo el mundo ¿No? Entonces Robert Jean de Boguet El presidente Moet Shandón En ese entonces No encontró mejor lugar Que Argentina ¿Sí? En Mendoza Encontrar tierras Perfectas Para el cultivo De las uvas Para espumante ¿No? En 1959 Shandón Es un éxito Y se Se internacionaliza Hacia seis países más Estamos hablando Brasil México California Estados Unidos La India Australia ¿Qué no probamos Y sigues contando? Sí No se preocupen Bueno Y algo que Algo que también Es muy importante Al momento de Probar un buen espumante Saber cómo se lo abren ¿No? ¿Sí? Siempre que vamos a abrir Una botella de espumante Tenemos que ponerlo 45 grados Hacia arriba Eso siempre Levántale por favor Eso siempre Me ayuda a saber Por dónde le tengo que abrir ¿No? 45 45 grados Ahí está ¿No es cierto? Y luego Sacamos El capuchón La gente Se desarma Para poderlo abrir Luego Siempre Viene un Bozal ¿No es cierto? Este bozal Tiene una anilla Que universalmente Me da 6 vueltas Hacia mí ¿Ok? ¿Quieren contar conmigo? Sí Dale Listo ¿Cuánto de las suertes Seis vueltas? Una Dos Tres Yo no sabía eso Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahí piden un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Que se vayan Están niños Para Y después de eso ¿No es cierto? La fuerza La tenemos En la parte De abajo ¿No es cierto? Y Decía un escritor A eso iba Había un escritor Inglés Que se llamaba Oscar Wilde Y él decía Que cuando destapas Una botella De champán Debe sonar Como el susurro De una mujer enamorada Entonces Es como sonar Sí Bueno vamos Cuando salta También la Correcto Bernardo Yo destapaba mal ¿Por qué? Porque yo siempre Le sacaba El capuchón Normalmente No se le saca El capuchón Se puede hacer Pero es más seguro ¿No? Pero me encantó Como le sacaste Sí Súper Ahora sí Para que salte El corcho Le tienes que mover Un poquito Sí Claro Ese es el secreto Pero bueno Dice que no tiene que saltar Sino que suspirar O sea Tiene que No tiene que sonar Pero Cuando estamos En una fiesta O queremos celebrar Algo Hay que Muere Correcto No además Se mueve Un poquito Ahí sí Plum Como fiel En las mejores ocasiones De mi vida He probado Bueno Champán Que viene de Champán De la zona de Champán Y si no El espumante Que es cuando no es De la zona de Champán Pero Shandong Es de las cosas Más Deliciosas Y contándoles Un poco de este Sí Este es El Shandong Extra Brut Es un espumante Que tiene Tiene Seis meses De crianza Sí Más dos Más Ocho meses De crianza Más dos En botella Entonces ustedes Lo van a percibir No es cierto Ahorita Muy afrutado Si vamos a A nariz Mucha fruta Vamos a sentir Esas notas A brioche A frutos secos Y también Esas notas cítricas ¿No? Oye Qué importante Es la espuma Justamente La burbuja Correcto Un buen Un buen espumante Tiene que tener Una burbuja Delgada Pequeña Compacta Un buen rosario Como se lo conoce ¿No es cierto? Eso me denota calidad Y también algo Que le caracteriza A Shandong Es que su proceso De doble fermentación Es muy lento Sí Como les decía Dura casi ocho meses Y eso Como ustedes Lo pueden probar Ahorita Van a sentir Una Explosión De sabor En la boca Y la burbuja Cuando baja Obviamente Picante Es picantita Es deliciosa Es refrescante A ver chicas A ver Sí Experiencias Me casé Me casé Con Shandong Y siempre En mis fiestas En mis celebraciones Siempre está Shandong Y recordarles Perdón El Shandong no engorda No, el que engorda Somos nosotros Bueno Y recordarles algo También que Shandong Extra Brut Fue declarado Fue declarado el mejor Espumante de Argentina Por Tim Atkins Wow Que hermoso De Mendoza Miren lo que viene Miren lo que viene Yo tenía Un tío Un viñedo Un tío tenía un viñedo Justamente En Mendoza Así que Tío Titi Te extraño Miren lo que llega Miren lo que llega Que hermoso Que hermoso Además Bernardo El costo Del 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 Chanón Es Es bien Accequible Exacto Es muy importante Decirlo Porque uno piensa Que este tipo De licoreses Son muy costosos Pero realmente En Argentina Y en muchos lugares El costo Es muy Accequible Para algo De tanta calidad Claro Bueno Podemos abrir Para ver Quería invitarle Al chef Aquí el chef Osvaldo Les va a explicar Orlando Perdón Les va a explicar Juliet Ya le cambió Estuvimos Estuvimos Toda un almuerzo Me encanta Cambiarle Los nombres Ahorita vamos a arrancar El maridaje Entonces el chef Orlando Me va a acompañar Para explicarles Con qué vamos a maridar Este rico Espumante Me invito para Dejar en este viaje Una experiencia única Les invito a que Su caja Tiffany Va a ir a ir Que belleza Nos van a acompañar Para hacer en esta parte Uy Ay guau Que hermoso Vean eso Por favor Que le encanta Yo les quería enseñar Es una ostra Es una ostra Lo mejor que tenemos Para este mejor Maridaje Gracias Les invito para De su preferencia Del lado derecho Tienen unas pipetas En las cuales tenemos Las salsas Salsa picante Aquí están Para que puedan Acompañar su ostra Esta es Que hermosas Estas pipetas La Perry Esta es la picante Tenemos salsa picante Y la otra Esta La base acidulada Con limón y cilindro Ya mismo te quita el productor El teléfono Aprovecha Que cosa más divina Ah les puedes mezclar Combinar las salsas Combinar Y pueden ver Que se encuentra Un caviar En la parte De unas burujitas Sin un caviar A base de Maracuyá Es que eso Tiene que enseñarnos A hacer A ver Por favor A ver ¿Estas salsas De qué son? Tenemos salsa Perry Tenemos la salsa roja Que es la pata de Tabasco Y tenemos una salsa Especiada cítrica A ver chicos Ustedes tienen que mirar esto Por favor La cámara Que esté más cerquita La maca Porque esta es una belleza La de la maca A ti que te encanta ¿No? A mí me encanta Hay lo que les recomiendo Que apenas coman Lo pasan con el Con el Con el Chandon Chandon Qué rico Diosito Uy Queda perfecto ¿Cómo les fue el maridaje? Sí ¿Les gustó? Vamos ahora Al segundo Vamos a la segunda Batella de Chandon A ver Para qué Vamos a ver Una Pati pasa la prueba Tres Cuatro Cinco Seis Abre 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 Se suenen ¿Quieres abrir? Sí A ver Apuntando para Para donde no haya una cara Dale para arriba No, no, no Para allá Para el otro lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es un Rosado Sí, correcto Este es el Chandon Brut Rosé Tiene cuatro meses de crianza Y este A diferencia del anterior Que tenía Chardonnay Y Pinot Noir Este tiene Chardonnay Y Pinot Noir Pero no podía faltar La cepa emblemática De Argentina Que es el Malbec Malbec ¿No es cierto? Malbec Es que Rosé Le ha agarrado cariñito Últimamente Porque se ha puesto de moda Se ha puesto full de moda En el rojo A mí me gustan todos Sí, yo sé A la Juliet le gustan todos Todos le gustan a la Juliet Los altos, los bajos Los bajos Los bajos A ver Miren el color A ver Maluco También es bueno Dicenme ¿Qué es maluco? Maluco es malo Miren el color Un poco verde Salud A ver, veamos A ver, Bernic ¿Y este? A ver Bueno Esto ustedes pueden ver Les invito a que lo vean en nariz Notas a frutos del bosque Notas Eso te dije Ver Vamos a encontrar un mix de rojos Con negros Arándanos Frutillas Frambuesas Sí ¿No es cierto? Aparte que tienes No pierdes esa nota de brioche Que encuentras en los grandes espumantes ¿No? Sí Y ahora sí les invito a la boca Y salud por favor De nuevo Salud, Bernardo Salud Por esta experiencia Como se diría en Francia A ver Son té Que no sea la única Sino la primera de muchas Qué delicia Sí Este tiene un poco más de azúcar residual Pero no pierde esa explicidad Y ese equilibrio En En acidez ¿No? Musgo un poquito Un poco No es cierto Así se siente Calladita Bueno, le invito al chef Orlando Para que les guíen el plato Gracias Qué hermoso Y justificamos este rico maridad Ok La mejor selección para este vino que hemos visto ahorita Es una parte de un tataki de atún Que se encuentra con una vinagreta Con una salsa un poco asiática tipo punzu Acompañado con una rosa de aguacate Tenemos como una salsa cremosa Un poco oriental que hemos hecho Pero con productos ecuatorianos Me encanta Bueno, el atún es uno de nuestros pescados emblemáticos también en el país Totalmente Recuerden, antes de tragar lo empujamos con el espumante Oye Y van a ver ese maridad Qué combinación buena de la tún Por supuesto Me encanta Este para mí fue la mejor combinación de tres Para mí también Sí Me gustó más que las otras Que las otras Sí 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 Qué bueno Listo Bueno Y para culminar la noche Vamos a presentarles el último desarrollo de Shandong Este Spritz demoró 4 años y 68 intentos para poderlo sacar Ok Tiene una historia muy interesante atrás de ella Sí Para hacer este Spritz se utiliza como base el Shandong Extra Brut Que fue el primero que ustedes probaron Que es el mejor espumante de la Argentina Y un licor de amargos con pieles de naranja y once botán Que es lo chévere de esto Que se utilizan 12 toneladas de naranjas en el año Y se pela a mano Toda la pulpa que se utiliza Que no se utiliza de esas naranjas La donan a cinco fundaciones de niños huérfanos Que están alrededor de la bodega de Shandong Y hacen Jugo de naranja Ese jugo de naranja nunca les falta Tienen desayuno Que evita el escorbuto Tienen vitamina C, hierro Todo para estos niños Qué lindo Bueno, vamos a la experiencia Sí Bueno A ver, primero hielo, ¿verdad? Correcto Vamos a Yo les paso Yo voy a ser tu asistente personal Muchísimas gracias Oye, mira esta copa también Mira la copa La copa es lo más hermosa Hermosa, hermosa A ver, felicita A ver, mi amor Ya no le des más a la Juliette Estas copitas Tenemos que llevarnos con nuestras botellas Ya no más a la Juliette Por favor Yo me vuelvo a ser borracha Correcto Lo que vamos a hacer es el perfect set con Shandong Cuatro hielos Cuatro hielos Un garnish de naranja Y una rama de romero que lo tienen ahí Lo que vamos a hacer es darle un twist Ajá Con los aceites de la naranja ¿Y cómo hacemos? El twist así, ¿no es cierto? Sí, pero sobre la copa Ah, sobre el Ajá ¿Ustedes no jugaron a echarle eso en los ojos a tus amigos? No, ya no era mala Éramos buena Yo nunca fui mala No hay problema Y ahora alrededor de la Sí, le ponen alrededor A ver, ¿qué hacemos? Le echamos así Así, después así Y después así Es toda una ciencia esto ¿Estamos bien? Están perfectas Y después acá ¿Y ahora? ¡Uy, qué delicia! Y ahora degustar la experiencia Garden Spritz ¿Sí? Les invito a que lo huelan Salud, salud No hay problema que huela Total Total Sí Es lo que más me ha gustado Qué rico Huele ¿Salud? También le da Totalmente Maquita, ¿qué te toca? ¿Cochinillo? No Codillo de cerco Codillo de cerco Pero ya viene el che va a explicarlo El codillo de cerco Les invito a que lo prueben Salud Salud, salud Salud, Bernardo Me encantó Salud Salud Que lo dispuse Salud Orlando, esto ¿Y este plato? Dios mío ¿Cómo es degustación? Vamos a ver Y después viene el postre El roche de oro Bueno, ahorita previamente ¿Qué hemos preparado? Es un codillo de cerco Cocido En gran Larga Tiempo Por largo tiempo Vamos a ver que tiene una suavidad y una cerosidad Acompañado con lo que llamamos nosotros Unas zanahorias cósmicas Que son de varios colores Totalmente orgánicas Son de otro planeta Acompañados con una tierra orgánica Y acompañados con una tierra orgánica También a base de marín blanco Lo que tienes abajo es una cama de Hemos hecho un gel a base de mortiño También un poco de tinta Que rico Mira, Maca, que no sabías tú Y tú tampoco, Pati ¿Y este? Este de mortiño Es una zanahoria Sí, zanahoria chiquitita Sí, por eso decía Son zanahorias cósmicas Porque son orgánicamente Y estos son temas de diferentes colores Toma mi vida Proporcionalmente a ti Mejor hagamos salud Salud Salud, chicas Todo va a proporcionar Salud Todo va a proporcionar ¿Y tiene la zanahoria gigante? Por supuesto Bueno, si quieren vivir la experiencia Es aquí en JW Marriott En el restaurante Raíz Hermoso La experiencia Sí, totalmente Bueno, para terminar esta experiencia Aquí en esta gran maridad Hemos presentado ahorita Que pueden degustar El cacotal Una representación De lo que se refiere La querida del cacao Ven, ven Las hojas secas Ven Fruto del cacao Me encanta Tienen diferentes Varias de texturas Y sabores Que pueden disfrutar Wow Miren que rico Uy La experiencia Espectacular De parte de Xandó Queremos hacerles la entrega De un obsequio A cada una ¿Sí? Sobre todo de Xandó Que más difíciles ¡Bravo! ¡Ay, Rosé! ¡Ay, Rosé! ¡Qué rico! ¡Ay! Muchas gracias, Bernardo A mí que más me gustó Cada cosa va de acuerdo a su tamaño No, no, ese es el mío No, no, ese es el de la maca Es por el tamaño A mí me dijeron que me regalaban el que más me gustó Y a mí me gustó ese Me están estafando Vamos a abrir Vamos a abrir Cada uno tiene su nombre ¡Qué lindo! Bueno, yo te voy a poner en compromiso Aquí se me cobran ¿Qué he dicho, Carlita? A nuestros Ya me suscriptores ¿Qué te mandan? Oye, ¿te damos el regalo para nuestros suscriptores? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué gracias! Maravilloso No me gusta ese regalo para mis suscriptores No, para nosotros mejor Que conozcan Garden Spreads Perfecto, así que ustedes saben que en vivo Miren qué belleza Para regalar esto Sí Miren qué lindo, qué detalle Muchísimas gracias, Bernardo Gracias, Bernardo Ha sido sensacional Hermoso, aprendimos muchísimo Oigan, pero yo quiero invitar a alguien especial ¡Ay, qué lindo! A nuestro gerente No, él es el director de alimentos y bebidas Por eso, el gerente de alimentos y bebidas ¡Qué apatía! ¡Bravo, bienvenido! Gracias, gracias por esta hermosa experiencia ¡Qué hermoso estar aquí esta noche con ustedes! ¡Chef! ¡Bernardo! Muchísimas gracias ¿Qué tal la experiencia esta noche? Es espectacular Hemos hecho un viaje gastronómico Que hemos querido presentar a los países Queríamos saber qué les pareció este viaje gastronómico Yo estoy feliz A ver, Calita, vos qué decís Yo feliz de estar aquí Y quería agradecer a Juan Carlos Por habernos acogido y brindado La mejor experiencia gastronómica Maquita Yo estoy feliz de la vida He comido riquísimo Es que, miren, yo tengo una debilidad con los postres Yo no soy adicta a nada Pero soy adicta a los postres Yo no puedo dejar de comer postres Y estos, todos los postres que he probado son maravillosos Así que, absolutamente recomendado Patricita, ¿qué fue lo que te gustó? Todo, todo, gracias por esta experiencia gastronómica No sé con qué quedarme La verdad, todo delicioso Gracias también, Hernán Encantado Bueno, yo creo que Nosotras somos mujeres privilegiadas Haber estado aquí con una experiencia con hombres tan bellos Tan lindos Y realmente estamos muy maravilladas De haber estado al lado de personas tan profesionales como ustedes Juanca, muchas gracias Gracias Mi estimada Macarena, Carla, Juliana, Patti Realmente para nosotros fue un honor haberle servido Durante toda esta hermosa trayectoria ¡Hace un mes nos quieren ver! Y el viaje que han tenido No solamente con el espectacular Raíces Pero con el JW Mario Yo creo que es súper importante Que reconozcamos el trabajo del talento humano Démosle un fuerte aplauso a todos los seres ¡Bravo, bravo, bravo a todos! A todo el equipo que te acompaña, hermoso A todos los chefs, a toda la gente que nos trae la comida Realmente es una experiencia hermosa Sobre todo una experiencia humana Bueno, brindemos, brindemos ¡Salud! Como dijimos en el principio Por este noble suceso Remojemos el pescuerzo ¡Salud! Oigan, yo creo que un lugar así tan hermoso Tan emblemático Tiene que ir acompañado de una ropa así espectacular Como la de Milo Espinosa Realmente estamos fascinados Sí, sí, sí Linda ropa Nos acompañan las joyas de Lenei Que son joyas de oro De 18 kilates hechas en Ecuador Y el maquillaje Que no puede ser de otra manera De beauty color La mejor peluquería de Quito Donde no solamente te maquillan divino Sino que todo tu lujo es sensacional Y chicas, si ustedes lo que quieren es dormir bien Por supuesto tienen que hacerlo con Only Natural Y con el citrato de magnesio Realmente es una maravilla Después de un día tan, tan, tan agitado como el de hoy El citrato de magnesio es nuestra recomendación Y gracias obviamente a JW Mario A Raíces Y a Shandong Salud Salud Dale a tu familia el elixir para una buena salud Con el citrato de magnesio Only Natural Único 100% puro y elemental Si es Only Natural es de calidad Ya disponible en Farmacia Santa Marta Tiendas Only Natural Y principales centros naturistas del país Vive la fiesta Mujeres a la plancha Proyecto 1 Viernes 10 de mayo 19 horas Cuorum Paseo San Francisco Cumbayá Entradas a la venta en Ticket Show Ay, esto es lo que a mí me desespera Es de todos los meses ir al gabinete Gasto tiempo, gasto dinero Tres horas en el gabinete ¿Para qué? Pero con Grey Out En cambio me fascina En 5 minutos Y los resultados están listos Y en la comodidad de mi casa Listo Ahora solo tengo que esperar 5 minutos 5 No 45 como con otros tintes Y listo En solo 5 minutos Mi cabello quedó perfecto Solo 5 minutos Y lo mejor de todo Ahorré tiempo Ahorré dinero El shampoo Una maravilla Me dejó el cabello suave Dócil Nada de peso Y realzó muy lindo mi color Ladies Room Fue presentado por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!